Ustedes saben que Corona nos está acompañando en el día de hoy y esto se va a repetir cada cierto tiempo y él no tiene informaciones desde su SUA. Bueno, muy agradecido Manuel siempre de toda la hospitalidad que ustedes me ofrecen aquí en Gaspar Hernández y ahora en este espacio, que me encanta estar aquí. Si estuvieras más cerca te cogieras un rato prestado todos los días. Mira, a los amigos televidentes, es una información que nace en su SUA pero que es un caso que se ha dado en toda la zona turística del país, incluyendo hasta Gaspar Hernández que tiene una playa muy famosa conocida como Playa Rogelio, donde tiene personas que ocupan terreno que no son privados pero tampoco son públicos porque la gente cree que porque un terreno no tenga, una playa por ejemplo, es pública y yo puedo ir allá y hacer un edificio y hacer lo que me dé la gana en esa playa. Es lo que es de todo, es de todo, pero es para disfrutarlo todo, no para que se haga una construcción allí y que usted solamente se haga ese beneficio de eso. Y eso pasa en Playa de Sosúa hace más de 40 años, que han ocupado toda la playa de Sosúa desde la parte este a oeste, han ocupado toda la playa de Sosúa y allá hay casetas que tienen muchísimos años hay casetas que son nuevas también y allí están. Entonces el gobierno dominicano se ha propuesto hacer una remodelación allí para que la gente que disfruta de la playa de Sosúa, que ahí viene gente de todo el país. Sí, sí, ahí yo veo que vienen unas guaguas ahí. Yo creo que todavía, yo creo que de las pocas playas que la gente está viendo los tiempos de antes, esos paseos, guaguas, pues siempre llevo guaguas ahí, que de 30, 40 pasajeros. Todos los días. Sí, en los fines de semana, los pasajeros. Yo me imagino que son gente de Santiago, no. Vienen de Maos, vienen de La Vega, vienen de Santiago, de Navarrete, de todos esos sitios. Vienen gente de la playa de Sosúa. Y qué pasa, que el gobierno ha planteado hacer dos grandes plazas en las dos cabezales de la playa, tanto la parte que queda para los charamicos como para el lado del Batey, con más de 300 parqueos. ¿Grandes? Sí. Entonces eso va, es una, yo estuve viendo una fotografía que no la podemos mostrar porque la tienen todavía como en privado eso, donde se ve una belleza completamente, tanto los negocios como la vista de la playa, es algo precioso, si se llega a hacer eso. Pero qué pasa, que los actuales ocupantes de la playa de Sosúa, los actuales ocupantes de la playa de Sosúa, están lanzando unos panfletos diciendo que el gobierno y la empresa privada quieren privatizar la playa de Sosúa. Y eso no es verdad, es mentira. ¿Quién quiere retirar los panfletos? Los dueños del negocio de la playa de Sosúa, dan con panfletos diciendo... Pero tú sabes que le están afectando sus intereses. Están afectando sus intereses, pero no es verdad que la playa de Sosúa se va a privatizar. La playa de Sosúa está privatizada, hace más de 30 años que está privatizada. Sí, porque yo quiero ya vender, no me lo permiten. Tú no puedes vender nada allá en la playa de Sosúa. Ni siquiera un equipadito, tú no puedes vender nada en la playa de Sosúa. Y si tú vas a la playa y colocas una toalla o una silla que tú llevas de tu casa... No puede. No puede porque está ocupando un espacio privado de alguien que ha privatizado a la playa de Sosúa. Los que verdaderamente han privatizado a la playa de Sosúa son los actuales ocupantes. Que es una de las asociaciones. A la asociación de vendedores de artesanías y playa de Sosúa. Hay heladería, hay pizzería, hay bares, barbecue, de todo. Yo puedo ir a esa playa con una neverita. Puedo. Porque son prohibidos. Tú puedes ir con una neverita, pero para tú abrir una silla con un chelón, muchas veces tú tienes problemas con lo que están ocupando eso ahí. Ahora, yo no quiero que la gente que está viendo esto, desde Sosúa y los vendedores piensen que yo estoy en contra de ellos. Yo no estoy en contra de ellos. Yo estoy en contra de lo que ellos están haciendo. Estoy a favor de las plazas. Que le van a otorgar a ellos un derecho que ellos no tienen. A la hora que el gobierno construya una plaza, dos plazas, y le dé una caseta a la que le corresponda. Hay gente que tiene tres y cuatro casetas. Sí. Y que le han comprado el derecho a otros. Ah, ok. Y que tienen cinco, siete, ocho casetas, una sola persona. Pero han comprado el derecho, ¿no? Sí, han comprado el derecho que no tienen, que no tienen porque ellos no tienen nada. Ahora, cuando el gobierno entregue una caseta a alguien, o dos, o lo que sea, ahí sí tú vas a tener un derecho. Porque te van a dar papeles. Claro, no documento. Y te van a dar el Estado que lo está haciendo. El Estado va a construir unas plazas ahí. Y eran ellos no lo van a hacer porque el Estado tiene poder y tiene los recursos para hacer eso. Recuerda, en Samaná, que en el tiempo de que Felucho era... El ministro. El ministro de Turismo. Todo el mundo estaba negado, negado que no. Sí, porque que los cambios, que los cambios, nosotros los seres humanos no aceptamos los cambios. Pero a ellos es que les conviene. Aunque después no convenga, pero al principio no se acepta. ¿Y qué pasó en la terrena? ¿Tú se acuerdan qué pasó en la terrena? Y allá, ¿qué pasó en la terrena? ¿No se acuerdan mucho de lo que pasó? No, no. ¿Qué pasó? Un día se quemó todo, amaneció todo quemado. ¿Cuándo fue en Samaná? En Samaná. Pasó en los dos. No fue en Samaná. Pasó en Samaná. Y lo hicieron de nuevo. Muy bonito. Sí. Pasó en la terrena y lo hicieron de nuevo. Y ¿sabes dónde más pasó también? Que no dejaron que los bomberos fueran. Pasó en el aeropuerto de Sosua. Yo no estoy acusando a nadie. Son simples coincidencias. Los dueños de la caseta... Me gustó eso que dijiste ahora. Ajá. Sí. En el aeropuerto de Sosua. Claro. Porque yo, todo el mundo lo conoce como aeropuerto de Puerto Plata. Pero le da valor a lo que no sé, que nadie lo hace, le da valor a ese aeropuerto. Ese es otro tema, pero... El aeropuerto está en la provincia de Puerto Plata, en el municipio turístico de Sosua. Pero la gente dice el aeropuerto de Puerto Plata. El aeropuerto queda en el palco de mi casa. Cuando yo salgo del aeropuerto y voy a mi casa, yo estoy a un minuto de mi casa. Entonces, y yo vivo en Sosua. Entonces, ese es un asunto también que algún día deberían de declarar el aeropuerto internacional. En la provincia de Puerto Plata, en el municipio de Sosua. Sí, porque Punta Cana no es provincia. No. El aeropuerto de Punta Cana. No, no es el aeropuerto de Higüey. Es el de Punta Cana. Igual que Sosua, que es el aeropuerto de Sosua. Y Sosua es turístico, si querían vender el nombre. Pero no hay gente con pantalones que hagan eso. Sí, entonces. Y si Palizas no lo hace ahora, que voy arriba. Debería. Entonces, en Sosua, cuando se hagan esas grandes plazas, los comerciantes de artesanía y esos tipos de negocios, van a tener una playa que Miami lo va a envidiar. Copacabana de Brasil lo va a envidiar. Y tenemos unas declaraciones por ahí, que señor director, porque no crean que soy yo el que estoy opinando solamente de eso. David Ferreira, de la Asociación para el Desarrollo de Sosua, opinó ayer, en una entrevista que le hicimos, sobre ese tema. Vamos a verlo, señor director. Para toda la familia dominicana, en especial para todas las familias del Cibao. Entonces, consideramos, entrando en el tema de tu pregunta, que la playa de Sosua, bajo ningún concepto, puede quedarse en una modernización turística, en las condiciones que está en estos momentos y los últimos 15, 20 años. Tenemos una playa totalmente privatizada por los caseteros. Esa es una realidad que se vive de una forma muy simple para cualquier observador. Usted llega a la playa y se dará cuenta, por sí solo, tendrá su propio resultado, su propio concepto. Es una playa que no tiene la higiene necesaria para un mercado turístico mundial y nacional. Empezando por el saneamiento de sus aguas, continuando por los ruidos que hay en la playa, continuando por la calidad del servicio que dan cada una de las casetas y continuando con el apoyo que quiere dar una asociación de caseteros, considerándose propietarios de la playa. No es menos público, varios videos que ya están en las redes, donde los promotores y los voceros de la asociación por la playa, la asociación de caseteros, aluden que ellos no negocian ni siquiera los planes que han hecho los diferentes arquitectos nacionales de renombre para mejorar las condiciones de la playa y el servicio hacia la comunidad nacional, local e internacional que pueda visitar la playa del Sosur. Pues no, hay que hacer lo que ellos quieren. Y en los videos que se encuentran en las redes de la semana pasada podemos ver donde su vocero alude claramente nosotros no podemos negociar con el gobierno, no hay, no apoyamos bajo ningún concepto sobre plazas, no apoyamos que nos muevan de la zona donde está la caseta y deben quedarse la caseta ahí. Yo creo que es un análisis muy simple que debe hacer cualquiera persona que tenga interés sobre la sociedad y sobre el desarrollo de un pueblo. Sosur no puede estar sujeto a un mal manejo de su corazón principal sobre la promoción turística que es la playa de Sosur, que es donde todo el mundo soñó desde la época cuando vinieron los colonos judíos aquí y que protegeron esa playa y hoy día nosotros como ciudadanos queremos protegerla. Nosotros como asociación solamente podemos ser promotores y apoyar los planes que el Estado está tratando de... El mediriano es, el mediriano es con Manuel Castro. El mediriano es, el mediriano es con Manuel Castro. Pero Corona, ¿qué dice la sociedad civil de allá? Referente a eso. Mira, eso... ¿Apoyan, apoyan los vendedores de playa? Dime, ¿cómo está dividido? Te voy a decir, como nos está entrevistando a alguien, muy buena pregunta. Muy buena pregunta, Manuel. Mira, ellos han intentado hacer varias protestas en Sosur. Y salir con carteles, y han programado actividades para protestar. Y han tenido que suspenderla, porque nadie lo ha respaldado. Nadie lo ha respaldado. La gente de Sosur, los que no tienen que ver directamente nada con ningún tipo de beneficio de ellos, que no está ligado como familia de ellos, o algo así. Porque yo personalmente conozco muchos de ellos, y no estoy, no, personalmente no tengo nada contrario a ningún comerciante de Sosur. Quiero que su negocio le vaya bien. Lo que no estamos de acuerdo es en que la playa de Sosur continúe agrabalizada, que el activo principal del municipio de Sosur es esa playa. Y si el gobierno ha ofertado hacer dos plazas para arreglar eso y para que haya un embellecimiento, no lo podemos impedir. Pero el pueblo de Sosur, el pueblo de Sosur, no está respaldando a los comerciantes de la playa, porque todos nos sentimos incómodos cuando vamos a la playa y tropezamos con las sillas, y nos chocamos con las sillas cuando tú vas caminando, o cuando tú quieres descansar un rato, y tiene 500.000 gente detrás de ti, venidos de todos. Señores, yo tuve la oportunidad de estar en Maho Beach, en este sitio que se llama... que la mitad es de Holanda y la mitad es de Francia. San... ¿Cómo es? Oye... Estuve allí, cuando estaba en el aeropuerto de Princess Juliana, que tuve los aviones que aterrizan casi encima de tu cabeza, San Martin. San Martin. Lo que pasa es que en holandeses es de una forma, en francés es de otra. Tuve la oportunidad de estar en la playa Maho Beach de San Martin. Muy bonita la playa. No mejor que la de nosotros. Pero también es mucha muy bonita. Y sabe cuál es la gran diferencia de allá. En la playa entera, que era no tan grande como la playa de Osúa, no había... nada más había una sola silla, un solo chelón, había... que lo estaba ocupando una persona. Y yo le dije a la esposa mía, pero... pero no hay aquí vivir donde rentar de chelones. Porque queríamos uno. Cuando vamos entrando a la playa de Osúa, le preguntamos a... a una persona que tiene como un negocio, en una esquina por allá. No en la playa, sino cerca. Dice, ah, sí. ¿Dónde se lo ponemos? Ah, pero no en la playa de Osúa. Dijiste cuando íbamos entrando a la playa de Osúa. En la playa de allá de San Martin. Ah, ok. En San Martin. Le preguntamos que si tienen chelones. Dice, sí, tenemos. Usted me dice, ¿dónde se lo ponemos? Y nosotros se lo llevamos a donde usted me diga. O sea, que ellos tienen, pero no lo tienen en la playa. Tirado ahí. Tirado ahí, ocupando espacio. Sino que si tú lo necesitas, ellos se lo llevan. Y tan pronto tú te vas a la playa. Y ellos lo recorren. Y ya ellos ven que tú te fuiste. Y lo ponen en su lugar nuevo. Igual con la comida. Nosotros queríamos comer allá en la playa. ¿Y dónde comemos? Fuimos y averiguamos dónde había comida. Cuando le dijimos, ¿qué usted tiene de comer? Ah, una chuletita, una qué sé yo qué. ¿Usted quiere que se lleve una comida allá donde usted está? ¿O usted quiere comer aquí? Y nosotros decimos, nosotros queríamos comer aquí, en la sombra, porque eso estaba muy duro. Y comimos allá. No había ni un plato, ni otra botella de cerveza, ni una basurita había en la playa. Nada. Nada. No había nadie vendiendo chicharrones, vendiendo dulces, vendiendo aguacates, vendiendo nada. Nada, nada, vendiendo nada en la playa. Y no es porque no hay. Es orden, hay orden. Es que hay orden. Entonces, a mí, me da envidia de la buena, como dicen, de yo ver que en un sitio que no tiene nada comparado con otro país, que comparado con las bellezas naturales que tenemos. Yo le di la vuelta a la isla, en dos o tres horas. Pero, 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 pero eso sí, si tú tiraste una basurita ahí, fácilmente tú tienes que pagar 200 dólares, 200 euros de multa. De multa. Entonces, en la playa de Sosúa, que es una belleza natural increíble, que ustedes la conocen, y cuando se van los santiagueros, y todos esos asquerosos que van a bañarse en la playa de Sosúa, tú la ves llena de basura la playa, que tampoco es culpa de los vendedores de la playa. Ellos, cuando tan pronto se van, de esos, esos... Pero eso pasa porque no hay reglas. Los mismos playeros, los mismos vendedores de la playa se encargan de mantenerla más o menos limpia. Pero, ¿quién puede, contra dos mil o tres mil personas tirando basura en la playa? Es difícil. Es difícil. Entonces, eso es. Bueno, vamos a esperar que ese inconveniente se resuelva. Sí, Susana, sí, claro que sí. Debe resolverse ese inconveniente porque eso es crecimiento para Sosúa. Y que también se pongan de acuerdo, porque ellos también tienen mucho tiempo ahí, hay que ver cuáles son las reglas, cuáles son las normas, cuáles son los reglamentos. Le van a reconocer ciertos derechos, aún sin ellos, porque si tú... Pero tú sabes algo, que aquella persona que tiene cuatro y cinco casetas, que la compraron, sabe que va a estar afectado. Y por ahí entiendo que se mueven las casetas. Van a estar afectados. Van a estar como cuando el gobierno está dando casas, como dieron en la casa del tablón de Sosúa, que hicieron barrio de Villa Liberación, hicieron la Unión, hicieron otro barrio. El que tenía tres y cuatro casitas rentadas ahí en el tablón de Sosúa, seguro que se vio afectado. Pero ¿sabe cómo hicieron ellos? Para poder tener... El que el gobierno le diera tres y cuatro casas a una misma persona, le dieron las casas, le ponían familia de ellos, y después también una familia, pendejamente, le entregaban el derecho a esa persona. Pasó esta llamada. Buenas tardes. Buenos días, Manuel. Buenos días al señor Corona, que está por ahí. Buenos días. ¿Cómo están todos? Bien, bien. Adelante. Aquiles Arias, de este lado. Saludos, Aquiles. Saludos, Aquiles. Un placer. Un placer es mío escuchar a ese señor que está... Que lo conozco yo desde los años 80 y 90, porque soy uno de la gente que... Que le está hablando y yo conozco muy bien del tema, porque fui playero y viví muchos años en Sosúa. Y... Entiendo lo que él dice con relación a la basura y ese tipo de cosas, pero eso se puede organizar. Pero que se entienda que ahí en la playa de Sosúa hay gente que tienen por encima de 60 y 70 años con inversiones ahí. Que la hicieron restaurante, principalmente extranjero, que conozco. Y que hoy no se le pueden echar así. Pasen buenas tardes donde tienen ahí una inversión que ya hay que reconocérsela. Esa gente, la playa de Sosúa en la casetica, que la conozco yo porque yo trabajé... Si yo le hablo de Pedro el Alemán, Tomás, es un puerto de silla, un puerto de silla en aquellos tiempos, se conseguían 10 mil dólares. Ahora, un puerto de silla ahí está costando alrededor de 150 mil dólares que ya ahí se lo pagaron. Un puerto de silla para tener un puerto de silla solamente para vender bebida y tener la silla en la playa. Que entiendo que de verdad después de la remodelación lo sería lo mejor, pero yo creo que hay otras cosas más personales que quieren, otras inversionistas que quieren entrar y el que está ahí entonces ya lo para afuera. Y yo creo que esta es una de las playas de Sosúa, una de las únicas playas que los dominicanos podemos ir cuanto nos dé la gana porque si tú te vas a Casa Marina, tú no puedes entrar. Si te vas a Puerto Chiquita, ¿cómo se llama aquí? Casa Linda no puedes entrar. A Sillo Ranch no puedes entrar. Las mejores playas todas las playas que están privatizadas ya no te dejan entrar. Somos dominicanos y todavía no queda el derecho de visitar nuestra playa. Así que en esa parte yo quiero que se haga como decir una remodelación, pero reconociéndose que hay playeros. Yo estoy seguro que este programa no lo están escuchando los playeros. Y esa es la única empresa que hay en Sosúa y si terminaron la playa de Sosúa que van a ser esa gente que tiene 50 años. Eso hay que entender. Mira lo que hicieron con la gente del Tablón, lo reubicaron, pero la gente del Tablón lo llevaron, lo metieron a un sitio que ya no pueden salir porque esa gente vivían en el Batero en la playa de Sosúa y ya para venir a buscar empleo tienen que gastarse 400 pesos. Si no hayan empleo, pues ya usted sabe, no pueden regresar a pie. Y hay muchas cosas que lo único que le queda a Sosúa es la playa y si se la quitan a los dueños de la playa, pues yo no sé a quién se la irán a dar. Pase buen día y les sigo escuchando. Gracias, Quiles. Oye, Manuel, y oiga, Quiles. Hubo un par de incongruencias ahí. No quiero que usted se sienta mal conmigo, quizá usted entendió mal. Usted mencionó la playa de Sears Ranch, que es uno de los lugares más exclusivos de viviendas del país entero que se puede comparar con con este de la romana. Casa de campo. Casa de campo. Casa de campo. De ese nivel, de esa categoría está Sears Ranch. Pero no es cierto, y yo sé por qué se lo digo y no voy a dar más detalles, pero no es cierto que usted no puede entrar en Sears Ranch. Lo que usted no puede hacer en Sears Ranch es ir con un equipo de música y poner música en la playa como usted lo hace en Sosua. Eso tú no puede hacer. Pero si usted quiere entrar a la playa de Sears Ranch, todas las veces que usted quiera, usted puede entrar. No hay ningún problema. Lo que no se permite en la playa de Sears Ranch es bulla y escándalo. Porque hay personas que han pagado y han invertido en viviendas para vivir una vida tranquila y tienen derecho también. En cuanto a reconocer el derecho de los playeros el gobierno dominicano que eso no está desde este gobierno, eso está desde el gobierno pasado, eso de cambiar a los playeros desde ahí, eso no es un proyecto de este gobierno, es un proyecto que este gobierno le va a dar continuidad y posiblemente lo ejecute, pero no no es algo que se le está reconociendo el derecho. ¿Por qué se le está reconociendo el derecho? Porque cuando se construye esa plaza que me la van a ocupar son ellos, no soy yo. Tú no puedes ir allá a las playas de Sears ni tú ni yo a ocupar una caseta de esas. Son ellos. Son ellos que la van a ocupar. Pero mira lo que él dijo ahí que yo no lo sabía, Manuel, se clavaron el cuchillo de yo mismo que un puesto de silla ahí cuesta hasta 150 mil dólares. Pesos, no fue que él dijo. Bueno, él dijo dólares. No, quizás se equivoque. He mencionado dólares pero yo creo que debe ser pesos pero él dijo dólares. Entonces, un puesto de silla en la playa de Sosua, si son 150 mil pesos son 3 mil dólares, no creo que son tan poco, pero lo que sea que cuesta. ¿Eh? Entonces, usted tiene derecho a ocupar un pedazo de la playa de Sosua, llenarlo de sillas y y Sí, sí, pero yo creo que lo que él más dice es como que hay que garantizarle esa inversión. Eso es lo que entendí. Sí, sí, sí. El gobierno se lo va a garantizar porque le van a dar a cada uno le van a entregar un espacio para que trabaje dentro de la plaza. ¿Cuántos lugares que van a, cuántos espacios que van a ver en la plaza? En la plaza van a ver de cada lado más de 300. ¿Significa que si tú tienes silla y va a bajar tus ingresos y el precio va a bajar también? Bueno, algunos van a tener que aceptar, algunos van a tener que aceptar que le compren el derecho, pero no hay precio que te dé la gana. No. Por eso, por eso en el aeropuerto internacional que lo mencionamos ahorita de Sosua, hubo gente ahí que estaban pidiendo un millón y dos millones de dólares para ellos salirse de un pequeño cubículo que ocupaban durante muchos años ahí. Y ya algunos habían negociado por 100 mil, por 200 mil, por lo que sea, dólares, no pesos. Pero hubo un momento en que las negociaciones se trancaron, había que remodelar el aeropuerto. ¿Te recuerdas que lo remodelaron hace unos cuantos años y hubo gente que tenía el juego trancado? Pues entonces, una noche, accidentalmente, se quema toda la zona franca del aeropuerto. Los bomberos del aeropuerto estaban supuestamente ahí para apagar el fuego y supuestamente se quedaron así. Y cuando fueron los bomberos de Sosua, porque el humo llegaba lejos, le dijeron a los bomberos de Sosua, eso sí, yo tengo pruebas de eso, le dijeron a los bomberos de Sosua, no, 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 devuelvanse. Ustedes no son bomberos del aeropuerto, pero los bomberos somos nosotros, usted no tiene que apagar nada aquí, devuélvanse. Y cuando todo se quemó, que no quebo nada. Llegaron los bomberos, ahí, yo fui y lo vi, yo fui y lo vi porque todo se había quemado. Cuando todo se quemó, fueron los bomberos que estaban ahí mismo helados, y hicieron con una manguera ahí. Hicieron un reporte, todo se quemó, todo, ¿qué tuvieron que hacer? Los que tenían negocios ahí, renegociar, bajarse de las nubes que estaban. Hay mi país, buenas tardes. Buenas tardes, me dejen. Sí, adelante. Pero, para tener el tema que están tratando. Sí, adelante. Eso pasó en Playa Grande, donde la privatizaron. No está privatizada la Playa Grande. Y esa Playa Grande, esos bomberos están bien plantados, eso está bonito ahí, esa plaza que le hicieron, y no está tan mal organizado como antes. O sea, que es un progreso. Es un progreso. Yo mismo la voy a la Playa de Sosuba y ya dejado de ir por eso. Porque uno no vaya ni siquiera en presentarse ni nadie. Al capital daba ese cuate por todo. Dejen de ir porque no se escuchan. Gracias, gracias. De todas cuentas, la gente decente, la gente que tiene dos dedos de frente, como se dice, sabe que llegar a una playa y escuchar 50 equipos de música con diferentes tipos de música, que hubo urbano por aquí, que una bachata por aquí. Oye, porque eso es rabalizado. Oye, mira, me escriben por aquí, me dice, Manuel, que diga, ¿cómo se llama la entrada pública para entrar libremente a la playa de Seahawks Ranch? La entrada, ¿qué es lo que ellos quieren? Que sea rabalizado. No, porque le digan cuál es la entrada. Él puede entrar por donde entran los millonarios, los más ricos. Usted puede entrar a la playa de Seahawks Ranch, puede entrar por la entrada que entra en todo el mundo, los vehículos y todo. En la puerta le van a preguntar qué usted quiere, para dónde usted va. Usted dice, yo voy para la playa y lo dejan entrar. Lo único es que si se desvía para otro lado, lo van a hablar y van a decir, no, 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 la playa queda para acá, no queda para acá, es para acá que queda la playa. Y también hay una entrada libre y pública que es la entrada del canal que le pusieron un impedimento para que entren motores y carros, pero puede entrar caminando por la entrada del canal que está al lado de Seahawks Ranch. Usted puede ir y bañarse en la playa de Seahawks Ranch, en la playa de Sol de Plata, en la playa de Perla Marina, donde usted quiera bañarse, se puede bañar. Lleguemos a la pausa, regresamos en un momentito con más del Meridiano.